Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SARC, donde vamos a continuar viendo estructuras de control de flujo, pero vamos a dejar a un lado ya los condicionales que veíamos en vídeos anteriores para adentrarnos en los bucles. Vamos a ver en este vídeo qué son exactamente los bucles, para qué sirven, y vamos a ver el primero de los bucles que tenemos disponibles en C-SARC, que es el bucle while. ¿Qué son exactamente los bucles? ¿Para qué sirven? Bueno, los bucles son estructuras de control de flujo, es decir, alteran el flujo de ejecución del programa y nos permiten repetir la ejecución de X líneas de código un número determinado o indeterminado de veces. Y es que a la hora de programar, muchas veces surge la necesidad de que X líneas de código se tengan que repetir X veces. Si no tuviéramos los bucles disponibles, nos veríamos obligados como programadores a escribir tantas veces como queremos que se repitan esas líneas de código. Y esto puede ser muy costoso. Ya se encarga el bucle de repetir por nosotros esas líneas de código. Es decir, tú escribirás el código que deseas repetir una única vez y el bucle lo repetirá por ti las veces que sean necesarias. Esto, evidentemente, pues lleva muchísimas ventajas. El uso de los bucles nos va a permitir repetir código de forma rápida y sencilla. Nos va a permitir ahorro de tiempo a la hora de programar. Y la siguiente ventaja es muy importante porque cuando veamos cómo trabajar con bases de datos, veremos que para poder manipular grandes volúmenes de datos que puedan estar almacenados, por ejemplo, en una tabla de una base de datos, el uso de los bucles es imprescindible. Y también se convierte en imprescindible cuando trabajemos con Arrays, algo que haremos dentro de poco, en un par de vídeos o tres. Bueno, quizás alguno más, pero en breve lo veremos. Los bucles en programación, en casi todos los lenguajes, los englobamos en dos grandes categorías. Bucles determinados y bucles indeterminados. El nombre de la categoría ya nos dice prácticamente qué es lo que hará un tipo de bucle u otro. Los bucles determinados son aquellos que sin necesidad de ejecutar el programa, simplemente leyendo el código fuente, sabemos cuántas veces exactamente repetirán el código de su interior. Leyendo el código fuente, con un bucle determinado, sabremos si el código se va a repetir siete veces exactamente, diez veces, quince veces o las que sean. Mientras que el bucle indeterminado, no sabemos cuántas veces repetirá el código de su interior leyendo el código fuente. Necesitamos ejecutar el programa para saber, en tiempo de ejecución, cuántas veces va a repetir el código de su interior. Es más, puede que un bucle indeterminado no llegue jamás a ejecutar ni una sola vez el código que hay en su interior. Como bucles determinados, tenemos en CSAR el bucle FOR, con su variante FOR IT, que veremos en su momento, y como bucles indeterminados, tenemos el bucle WHILE y el bucle DO WHILE. En este vídeo, vamos a comenzar, como dije hace un instante, a ver el bucle WHILE. El bucle WHILE, para aquellos que comenzáis a programar, os va a ayudar mucho a entender su funcionamiento si lo traducís al español. WHILE, en inglés, quiere decir MIENTRAS. Bueno, pues, si cada vez que veáis en el código de un programa en CSAR la palabra WHILE, mentalmente la traducís por MIENTRAS, eso os va a ayudar a entender mucho cómo funciona ese bucle WHILE y qué es lo que hace. Y bueno, pues utilizaremos el bucle WHILE cuando no sepamos el número de veces que se repetirá el código de su interior. Lo hemos dicho hace un instante, si es un bucle indeterminado, bueno, pues habrá escenarios, circunstancias, en las que no sepamos exactamente cuántas veces debe repetir el código de su interior. Por ejemplo, aunque no sabemos hacerlo, cuando consultemos una base de datos, nosotros casi nunca sabremos cuántos registros exactamente hay almacenados en una tabla. Por ejemplo, puede haber 30 registros, puede haber 70, pero nosotros no los sabremos a ciencia cierta. Por ese motivo, para leer la información que hay en el interior de una tabla de una base de datos, utilizaremos el bucle WHILE, porque el bucle WHILE recorrerá desde el primer registro hasta el último, todos ellos, para ofrecernos esa información. Pero claro, como no sabemos cuántos hay, no podremos decirle a este bucle, hazme 30 lecturas, porque a lo mejor hay 35 registros, o hazme 70, porque a lo mejor hay 40 registros. Bien, ¿cuál es la sintaxis del bucle WHILE? Muy sencillo. La sintaxis comienza con la palabra reservada WHILE, recordar que ayuda mucho traducirlo por mientras, y a continuación, entre paréntesis, una condición a evaluar. Esa condición se construirá exactamente igual a como lo hacíamos con los condicionales IF. Utilizaremos los operadores de comparación de turno, cuando los necesitemos, los operadores lógicos que necesitemos en cada momento, etc. Esa condición a evaluar, pues podrá ser como condición que es o true o false, es decir, o verdad o mentira. El código que hay en su interior, podrá estar compuesto de una única línea, o podrán ser miles de líneas de código. Bien, pues, este código irá entre una llave de apertura y una llave de cierre, y se repetirá mientras la condición que está evaluando ese bucle WHILE sea verdad. En el momento en que esa condición pase de ser verdad a ser mentira, a ser falsa, dejará de repetir el código que hay en su interior, y el flujo de ejecución del programa continuará desde la llave de cierre del bucle en adelante. ¿Por qué decimos que es un bucle indeterminado? Porque no sabemos a ciencia cierta cuándo esa condición a evaluar pasará de ser true a ser false. Puede que repita el código del interior tres veces, y cuando lo vaya a repetir una cuarta, deje de ser true y sea false, y continúe la ejecución en adelante. O puede ser que repita el código 500 veces y siga siendo true, no lo sabemos. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo práctico sencillo. Así que vamos a verlo. He creado un nuevo programa en Visual Studio al cual he llamado uso WHILE, como podéis ver, y dentro del método main vamos a hacer lo siguiente. Para comenzar, un console.rightline que nos diga, por ejemplo, lo siguiente. ¿Estás ejecutando...? Bueno, antes de eso. Un console.rightline mejor que diga ¿Deseas entrar en el bucle WHILE? Por ejemplo. Y a continuación, pues creamos una variable de tipo string, a la que vamos a llamar, por ejemplo, respuesta, y vamos a decir que esto es igual a lo que el usuario introduzca por consola, es decir, console.rightline. Bien. Una vez que hemos hecho esto, comenzamos la construcción del bucle WHILE, así que palabra reservada WHILE, y entre paréntesis le decimos lo siguiente. Respuesta diferente de no. Abrimos la llave del bucle WHILE y la vamos cerrando ya. Antes de ponernos con el cuerpo del bucle, es decir, a especificar qué es lo que tiene que repetir este bucle WHILE, vamos a examinar qué llevamos hasta ahora. Lo primero que nos va a ofrecer este programa cuando lo ejecutemos es en consola este texto. Deseas entrar en el bucle WHILE y a continuación se va a quedar a la espera de que introduzcamos información por teclado con console.rightline. Esa información que introduzcamos se va a almacenar en la variable de tipo string respuesta. Y lo que le estamos diciendo a este bucle WHILE es que, mientras la respuesta o lo que hay almacenado en la variable respuesta sea diferente de no, me vas a repetir todo lo que hay en el interior. Fijaos que la pregunta es, ¿deseas entrar en el bucle WHILE? Si le digo sí, si le digo quizás, si le digo tal vez, o si le digo cualquier otra cosa, todo eso es diferente de no. Eso quiere decir que la condición del bucle va a ser true. Si yo le digo que sí, sí es diferente que no. Así que es verdad. Y como es verdad, repetirá todo lo que vayamos a programar en el interior del bucle. ¿Y qué vamos a programar? Bueno, pues dentro de este bucle vamos a decirle, por ejemplo, lo siguiente. Control.rightline. Un mensaje que nos indique que estamos dentro, por ejemplo, estás ejecutando el interior del bucle WHILE, por ejemplo. Así sabremos que hemos entrado en el bucle. Y ahora, pues simplemente para añadir unas cuantas líneas más, vamos a hacer lo siguiente. Introduce tu nombre, por favor. A continuación, creamos una variable de tipo string a la que podemos llamar nombre y le decimos que esto es igual a Control.rightline. Creo que todos sabemos lo que estamos haciendo con estas líneas de código. Le pedimos el nombre y se queda a la espera. El nombre se almacena en esa variable nombre. Y ahora, pues, un Control.rightline que diga lo siguiente. Aquí utilizamos el dólar, abrimos comillas, saldrás del bucle. Aquí utilizamos el nombre. Cuando respondas no a la pregunta. Por ejemplo, así le informamos al usuario qué tiene que hacer para salir del bucle. A continuación, un Control.rightline preguntando lo siguiente. ¿Deseas repetir otra vez? Y ahora, pues, utilizamos la variable respuesta declarada anteriormente para decir que esto va a ser igual a Control.rightline. Y ahora, pues, simplemente para saber que hemos salido de este bucle.rightline, vamos a ver si junto un poco líneas, vamos a crear... Me he cargado la instrucción anterior. Después de la llave de cierre del bucle.rightline, vamos a crear un Control.rightline que nos diga, por ejemplo, esto. Has salido del bucle. Para que sepamos que efectivamente hemos salido del bucle y que continúa la ejecución, pues, a continuación del mismo. Antes de ejecutar este programa, convendría que examinarais línea a línea, pues, el código del método main, ¿no? A ver si sabéis detectar, pues, cuándo entra dentro del bucle, cuándo no, cuántas veces lo repetirá, cuántas no. Esta respuesta de cuántas veces repetirá el código del interior, no sabemos. Puede que incluso no lo repita ni una vez. Vamos a ejecutar este código para salir de dudas. Guardamos cambios. Control F5. Se nos abrirá la consola en breve. Voy a ponerlo aquí a la derecha para poder ver lo que estoy ejecutando y el código. El flujo de ejecución del programa se encuentra ahora mismo en esta línea de código. Es decir, se encuentra a la espera de que introduzcamos información por teclado. Esa información se va a almacenar en la variable respuesta. Fíjate que ya nos ha imprimido en consola el mensaje anterior. ¿Deseas entrar en el bucle Y? Bueno, si le decimos que no, pues esta condición será falsa. Porque lo que hay almacenado en respuesta no será diferente que no. Será igual a no. Entonces, como la condición es falsa, nada de lo que hay en el interior se llegará a ejecutar ni siquiera una vez. Y el flujo de ejecución del programa continuará la ejecución a continuación del cierre del while. Vamos a decirle que no. No. Y efectivamente así es. Fíjate que estas líneas que hay en el interior no las ha ejecutado y la que sí ha ejecutado es la línea de has salido del bucle. Volvamos a ejecutar el programa. Control F5. Vamos a decirle ahora que sí. Si le decimos que sí, la condición del bucle while es verdad. Porque sí, que es lo que hay almacenado en respuesta es diferente que no. Entonces, como eso es verdad, ahora entra en el bucle while y ejecuta la primera línea de su interior. Estás ejecutando el interior del bucle, que es lo que vemos en consola. Ejecuta la siguiente línea de código. Introduce tu nombre, por favor. Y ahora el flujo de ejecución se encuentra detenido en esta línea a la espera de que introduzcamos información. Esa información se va a almacenar en la variable nombre. En cuanto introduzcamos la información, ejecutará la siguiente línea. Después, la siguiente, preguntándonos si deseamos repetir otra vez. Y ahí me voy a detener. Introduzco el nombre, pulso Enter. Saldrá del bucle Juan cuando responda no a la pregunta. ¿Deseas repetir otra vez? El flujo se encuentra detenido ahí. Fijaos que aquí estamos utilizando la variable respuesta que hemos declarado anteriormente. Y aquí entramos en otra cosa interesante que hemos visto anteriormente en el curso y es el ámbito de las variables. Esta variable respuesta está declarada dentro del método main. Eso quiere decir que su ámbito, es decir, podemos utilizarla, su zona de influencia es desde la llave de cierre, desde la llave de apertura, perdón, del main hasta la llave de cierre. Por eso podemos utilizarla dentro del bucle while. Aquí lo que estamos haciendo realmente es sobreescribir el valor que hay almacenado en la variable respuesta. Ahora mismo tenemos almacenado un sí y llega el momento de sobreescribir ese valor. Podemos decirle otra vez que sí, con lo cual vuelve otra vez a ejecutar el código. ¿Por qué? Porque la condición sigue siendo verdad. Como hemos introducido sí, esta condición sigue siendo true y vuelve otra vez a ejecutar las dos primeras líneas y ahora mismo se encuentra detenido ahí. Vamos a introducirle nuevamente el nombre y otra vez vuelve a preguntarnos si deseamos repetir y se encuentra detenido esperando la respuesta. Esto lo podríamos hacer infinitas veces. Si yo ahora le digo que no, lo que va a ocurrir es que esta condición que ahora mismo es true pasará a ser false. ¿Por qué? Porque no, que es lo que almacenamos dentro de la variable respuesta, no es diferente del string no, es igual. Eso quiere decir que será falso. Eso quiere decir que el bucle while dejará de ejecutarse y pasará a imprimir por fin la línea que tenemos al final. Ha salido del bucle. Bueno, pues como veis, un bucle while puede que jamás llegue a ejecutarse como hemos hecho anteriormente o puede que se ejecute un número infinito de veces. Imagínate que al usuario que está ejecutando este programa le da por contestar siempre que sí a la pregunta de si deseas repetir otra vez. No saldríamos del bucle nunca. La condición a evaluar puede ser tan simple o tan compleja como lo necesites. En este caso, como es el primer bucle que hacemos, es una condición muy sencilla. Pero, si la condición es muy rebuscada o si es una pregunta compleja, utilizarás en la condición operadores lógicos and y or, utilizarás más paréntesis, utilizarás los operadores de comparación, etc. Muchas veces me soléis escribir en los comentarios de los cursos que sería bueno que pusiera desafíos, ejemplos o ejercicios, ¿no? Lo malo es que no tengo tiempo para tanto. Pero, ya que estamos, ahora sí que podemos crear un ejercicio muy utilizado en programación cuando se ve el tema de los bucles y los condicionales que consistiría en lo siguiente. Voy a borrar todo este código. Me gustaría que elaboraseis vosotros solos, quien tenga ganas si le apetezca, por supuesto, un programa que genere un número aleatorio comprendido entre 0 y 100. Ese número lo va a generar el programa pero nosotros no lo vamos a saber. No sabemos si genera, por ejemplo, el 57 o genera cualquier otro número. Bien, una vez que el programa ha generado ese número aleatorio, el programa nos debe preguntar por consola de qué número se trata. Como no sabemos cuál es, solamente sabemos que está entre 0 y 100, imaginaos que nosotros introducimos el 50. Bueno, pues una vez que introducimos por consola el número 50, el programa debe decirnos que el número es mayor. Es decir, el número que ha generado él es mayor que el que he introducido yo por teclado. Claro, como yo sé que está entre 0 y 100 y además es mayor que 50, bueno, pues ahora, por ejemplo, introduzco el número 70. Al introducir el 70, el programa me debe decir que el número es menor. Yo ya sé que está entre 50 y 70. De esta forma voy acotando hasta que tarde o temprano pues le introduciré el número correcto, el número que ha generado él aleatoriamente al principio del programa. Cuando yo introduzca el número exacto, el programa me debe decir que he acertado el valor numérico y que he utilizado X intentos para llegar a averiguar el número. Pues que he utilizado por ejemplo 10 intentos, 7 intentos, 15 intentos, etc. La pregunta es ¿cómo genero en CsAR un número aleatorio entre 0 y 100? No es muy complicado. Vamos a tener que utilizar una instrucción que todavía no entenderemos del todo porque estamos utilizando programación orientada a objetos pero la podemos usar ya, aunque no sepamos exactamente cómo funciona. Mirad, en CsAR si creamos una variable de tipo random como por ejemplo número y llamamos al constructor de esta clase es decir, si escribimos esto random número igual a new random pues esto nos ayuda a generar un número aleatorio y ahora si yo declaro una variable a la que podemos llamar número aleatorio por ejemplo aleatorio y le digo que esto es igual a la variable objeto número punto next 0, 100 porque quiero que esté entre 0 y 100 bueno pues esto ya ha generado un número aleatorio de tipo entero entre 0 y 100 si ahora le digo control write line de número aleatorio si yo guardo esto y ejecuto el programa con control F5 pues fíjate que me ha generado el 3 si vuelvo a ejecutar con control F5 el 81 si vuelvo a ejecutar el 90 si vuelvo a ejecutar el 9 y así como podéis ver con esto tan sencillo generamos números aleatorios entre 0 y 100 no son realmente aleatorios porque siempre que propongo este ejercicio en diferentes lenguajes de programación siempre hay un usuario o varios que me dicen oye que se me repite un número más que los demás o es una secuencia que no es exactamente aleatoria es cierto no es realmente aleatorio utiliza lo que es el reloj del sistema para generar estos números pero bueno es como si lo fuera parece que lo es y lo podemos utilizar en nuestro ejemplo así que ese es el ejercicio que os propongo en el próximo vídeo lo haré yo y comprobaréis vuestro código con el mío ya sabéis que yo siempre digo que en programación hay varios caminos que te llevan a Roma pues seguramente vuestro código sea diferente al mío serán parecidos pero diferentes y más que probable que el vuestro esté mejor quizás pero eso lo veremos en el próximo vídeo así que os digo lo de siempre os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega hasta entonces que os vaya bien